Si te pregunto qué es lo que hace que inviertas dos horas de tu tiempo para ver una película e incluso que gaste dinero para ella, ¿sabes que me sabría la respuesta? Sí. Sé que es una de las tres cosas, tú estarás pensando ahora mismo en una de las tres cosas que yo tengo en mente. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque esto no atiende, no atiende a una cuestión personal tuya, a una preferencia tuya, sino a un mecanismo, un mecanismo biológico basado en tres elementos. Y en Hollywood conocen esto. Lo siento, no eres nada especial en este sentido, sino que repites un patrón. ¿Te gustaría saber cuál es ese patrón? ¿Te gustaría saber qué es lo que hace que, una tarde cualquiera, tú te arregles, te levantes, salgas de casa, elijas el medio de transporte para desplazarte a un lugar, hagas cola, saques tu dinero de la cartera o tu tarjeta, pagues con ello ese dinero que tanto te cuesta ganar para ver una película, inviertas dos horas de tu tiempo y salgas satisfecho o satisfecha? Bueno, esto lo sabe muy bien Hollywood y es lo que hace que las superproducciones sean taquilleras. Y, sobre todo, ¿te gustaría saber cómo llevar este mecanismo a tu organización de tareas, sí, a tus organizaciones de tareas para que la puedas realizar con más satisfacción, pueda dirigirte a ella y así dejar de procrastinar a que sería estupendo? Pues esto te lo va a decir Hollywood, te lo voy a decir yo en lo que viene a continuación, así que presta mucha atención porque lo que vas a escuchar ahora mismo puede que te cambie la vida para bien. Bueno, no sé si sabrás, yo he estado muy en estrecho contacto con el mundo del cine en los años 90, estuve en seis ediciones de la Bienal de Venecia, del Festival de Cine de Venecia, conocí muchísimos actores, Kevin Costner en aquel momento, Mel Gibson, Nicole Kidman, conocí a Jennifer López, que hacía una película que se llamaba, la estrenó ahí, Anaconda. Una película súper extraña. En fin, conocí a muchos personajes del mundo del cine y descubrí cómo funciona el cine. Y esto me llegó, digamos, me llegó en mente en el momento en el que yo estaba una tarde supervisando los registros de mis alumnos, mis 60 alumnos de la primera edición del curso online de organización personal y gestión del tiempo con la Universidad de Murcia, y me di cuenta que ellos estaban aplicando una metodología, estaban aplicando, estaban repitiendo un patrón que yo años antes había escuchado en el mundo del cine y no me había dado cuenta, no había relacionado dos cosas. Y cuando lo vi claro dije, ¡guau! Esto es súper interesante, esto es como sucede en Hollywood. Lo tengo que trasladar a más personas porque puedo ayudarles a organizar mejor sus tareas y ser más productivos. Es algo súper interesante y a partir del momento en el que lo vi, pues ya estructuré todo y preparé el guión de este vídeo que estás viendo ahora mismo. Por tanto, de darle las gracias también a mis alumnos, los alumnos de la edición, de la primera edición del curso de organización personal y gestión del tiempo, porque si no fuera por ello, tú y yo no estaríamos hablando de este tema y tú posiblemente no tendrías esa gran oportunidad de descubrir esta metodología. Así que te invito, sobre todo, piensa en alguien a quien le puede beneficiar escuchar esto y comparte el vídeo, compártelo ahora, confía en mí porque estoy seguro de que le va a resultar muy útil y sobre todo así no te vas a olvidar después, cuando termine el vídeo. Compártelo ahora y además, si lo haces, te daré un regalo, un pequeño regalo al final, que te puede servir también. Y es más, bueno, el regalo te lo voy a dar igual, así que ojalá me ayudes a compartir este vídeo y llegar a más gente. Pero vamos por partes. Uno, el reparto. ¿Qué es el reparto? Son las personas, las personas con las que vamos a realizar las tareas que están relacionadas, asociadas a determinadas tareas, ¿no? Ese es nuestro reparto. Y puede ser que nuestro reparto nos motive, imagina, ¿no? Tenemos una serie de tareas que es nuestra película y las personas con las que tenemos que realizar esas tareas nos motivan o no nos motivan, ¿no? Son actores de los que iríamos a ver películas o no. Esto hace que nuestra película, es decir, nuestra tarea pueda convertirse en más o menos taquilleras respecto a nuestra motivación, ¿no? Respecto a nosotros mismos. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que compartimos tareas con personas que hacen que no compraríamos siquiera nosotros esa película, por así decirlo. Y eso es muy importante. Por lo tanto, tendrás que valorar. Esto que te voy a decir, igual te va a sorprender o igual te va a encantar, ¿no? Yo, en cuanto me di cuenta, inicié a aplicarlo también y creo que va a tener efectos muy positivos en tu organización. Elige el reparto, ¿no? ¿Cómo vas con el reparto? ¿Qué tipo de compañeros de reparto tienes? ¿Cómo te encuentras con ellos? ¿Por qué? Porque esto hace que tu motivación incremente, porque cuando hacemos algo con alguien que nos ayuda, con alguien con el que nos sentimos a gusto, las tareas dejan de verse como obligación. Las realizamos con, en fin, con ligereza, fluyendo, ¿no? Y todo esto ayuda muchísimo, ¿no? Todo lo contrario, claramente, nos lleva a procrastinar, a aplazar, a pensar que eso no queremos hacerlo o dejarlo de lado en pro de otro tipo de tareas. Por tanto, ese es el elemento importante. ¿Cómo vas de reparto? Me gustaría que me lo dijeras porque sé que hay soluciones. Muchas veces hay personas, o muchas veces, no podemos elegir nuestros compañeros de reparto, es cierto. Pero, aún así, hay soluciones. Soluciones que no te puedo dar en este vídeo por una cuestión de extensión del vídeo. Pero que sí, que si te interesa trabajar este aspecto, dímelo en los comentarios, porque te voy a preparar un vídeo especial para esto. Y ahora venimos al género. Punto 2. El género. Punto 2. Me gusta más hacer el 2 así. El género. El género tiene que ver con el decorado, con el emplazamiento físico donde la película se realiza. Película del oeste, futurista, del espacio, pero también tiene que ver con el género. Es decir, películas de terror, románticas, thriller, dramáticas, comedias... Es decir, el tipo de emociones que pretendemos despertar a la hora de ver esa película. Lo mismo pasa con las tareas. ¿Cuál es el emplazamiento donde tú vas a realizar esa tarea? ¿Es ese emplazamiento? ¿Es suficientemente inspirador? ¿Es motivador? ¿Es agradable estéticamente? ¿Va con tus preferencias? Porque si no, tendremos que plantearnos algún tipo de solución en este aspecto. Quiero que me lo digas también esto porque hay consejos que te puedo dar a la hora de emplazar tus tareas con el fin de que te resulten más atractivos realizarlo en base al contexto, o generar una serie de condiciones para que despierte las emociones que quieres vivir a la hora de realizarlo. Esto es súper interesante. En el momento en el que te vas a dar cuenta y lo apliques, te vas a convertir en un fenómeno de la organización personal. Lo verás. Bien, si el emplazamiento es el aspecto que tú quieres trabajar para mejorar tu organización personal, para realizar mejor tus tareas, para sentirte más a gusto, dímelo, porque entonces escríbemelo en los comentarios, porque prepararé un vídeo para entregarte, entregaros a todos, ¿no? Una serie de tips, una serie de consejos, de hacks, para conseguir mejorar en ese aspecto. Pero hay un tercer aspecto, el tercer aspecto que es súper importante, el tema del guión, ¿vale? El guión tiene que ver con el ritmo con el cual la historia se desenvuelve, ¿no? Cómo van sucediendo los acontecimientos y de qué manera ese ritmo te engancha o no. Hay personas que les engancha la película más relajante que personas que les engancha más la película de acción. Todo depende de la frecuencia con la que suceden cosas. Y esto tiene que ver con tu sistema de recompensa, sí. Todos tenemos un sistema de recompensa por el cual estamos dispuestos a invertir un tiempo con el fin de obtener algo a cambio, ¿bien? Entonces, ese sistema de recompensa se entrena, se puede entrenar, y cada uno lo tiene calibrado de una manera distinta. ¿Qué ocurre? Ocurre que, bueno, hay películas, al igual que hay tareas, que requieren realizarse durante un tiempo. A lo mejor nosotros no estamos dispuestos a invertir tanto tiempo para ver esa película o para realizar esa tarea. ¿Qué es lo que ocurre, entonces? Ocurre que con más facilidad desconectemos de ella. Por tanto, hay tareas, al igual que películas, que según nuestro sistema de recompensa nos mantienen activados, nos mantienen enganchados, ¿no? Y películas que no. Hay películas que nos aburren, hay tareas que nos aburra realizarla porque durante mucho tiempo sentimos que no va a pasar nada y, por tanto, desconectamos. Y también hay tareas que sentimos que nos llevan a tener que afrontar muchísimas cosas en muy poco tiempo, nos generan estrés, al igual que muchas películas nos generan estrés por el ritmo, por los acontecimientos, por la música, y entonces evitamos verlas, ¿no? También. Por lo tanto, hay que saber gestionar estos dos aspectos, ¿no? Y sí que me gustaría esto... Mira, lo que te voy a decir aquí son pepitas de oro en formato de información, por así decirlo. Si aprendes a gestionar este aspecto, vas a poder mejorar muchísimo. Muchísimo porque descubrirás cómo organizar tus tareas y organizar tu tiempo para obtener un resultado. ¿Por qué? Porque todas aquellas tareas que realizamos y sentimos que no nos aportan un beneficio, bien un placer, bien por el mero hecho de realizarlas, o bien por el resultado que vamos a obtener al cabo de un tiempo, acabaremos viéndolas como obligación. Y a nadie le gusta afrontar obligaciones. Por tanto, necesitamos percibirlas de otra manera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacer para percibirlas de otra manera, despertar el interés, estructurarlas de otra manera, establecer un sistema de recompensas asociado a aquellas tareas, aquellas actividades que hemos de realizar. Y todo eso se puede construir. Pero claro, ¿cómo vas tú? ¿Cómo es tu sistema? ¿Cómo llevas tu sistema de recompensas? ¿Eres de aquellas personas que a lo mejor te gustaría mantener el esfuerzo sostenido en el tiempo, durante más tiempo, porque las tareas que tienes que realizar son tareas muy largas? ¿O a lo mejor te gustaría recortar esas tareas para tener una serie de recompensas, ¿no? Digamos, intercalar o recortar cada tarea de una manera que pueda tener una microrecompensa con el fin de sentirte activado, activada, ¿no? A la hora de realizarlo. Eso es súper interesante. Dime cómo eres, de alguna manera, escríbelo también aquí en los comentarios, y yo te diré cómo puedes transformar todo aquello que ves en obligación en algo que realmente despierte tu interés y te motive y puede estimular tu sistema de recompensa. Escríbemelo si acaso, porque voy a ver cómo devolverte a través de un vídeo también algún consejo, algún hack que te puede ayudar. Por tanto, recuerda, respecto de este tercer elemento, que toda tarea que no representa o no nos lleve a un beneficio, a una recompensa en un plazo definido, se convertirá en obligación. Y, además, que todo resultado que no compense un esfuerzo concreto durante un tiempo definido, también se convertirá o convertirá la acción en una obligación. Hay que trabajar sobre este aspecto a la hora de definir tus tareas. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de estos tres elementos es el que tú más trabajas, al que tú más le prestas atención? ¿Le había prestado atención a alguno de ellos en algún momento? Esta, quizás, puede ser la primera pregunta. Y la otra pregunta más. ¿Cuál de ellos crees que deberías tratar, deberías trabajar, deberías mejorar, deberías invertir más para conseguir engancharte más en tu listado de tareas? El tema de con quién realizas tu reparto, por así decirlo, con quién realizas las tareas, el lugar y el emplazamiento, o el guión, ¿no? Cómo se desenvuelven los acontecimientos, el tipo de recompensa que tienes que tener para sentirte así, estimulado, estimulada, ¿no? Pues dímelo, dímelo, porque, repito, yo puedo diseñar los próximos vídeos precisamente para ayudarte en este aspecto. En cuanto mejores uno de estos tres, en cuanto toques uno de estos tres y empieces a desarrollarlo, verás como todo inicia a organizarse mejor. Te sentirás mucho más productivo o productiva. La procrastinación se irá reduciendo. Te sentirás una fiera, un tigre de la organización personal. Estoy convencido. Tú imagina, imagina despertarte por la mañana con tu listado de tareas y verlo, y en lugar de ver tareas, ver tu propia película, con tu guión, ¿no? Y iniciar a vivir esta película cada día con ese entusiasmo. ¿A qué? Es súper interesante. ¿A qué? Empieza a despertarte otro tipo de ilusión. Además, imagina llegar al final del día con la sensación de satisfacción por haber realizado las tareas que tenías prevista y no sentirte culpable por haber dejado de lado algo, ¿no? Porque, básicamente, lo has podido atender todo. Esa es la sensación que buscamos y esto es el lugar a donde pretendemos ir añadiendo un impulso a esos tres principios de mejora que hemos extraído, que nos enseñan las películas de Hollywood. ¿A qué parece magia? Pero no lo es. Es cuestión de método. Simplemente lo tienes que implementar, lo tienes que aplicar. Tan sencillo. También te digo una cosa. Si esto te despierta algo y si conoces a alguien que le puede despertar algo, te recuerdo, compártelo. Compártelo. Escríbeme en los comentarios cómo te irá. O sea, haz que otras personas se pueden beneficiar, ya que tú te has beneficiado gratis a través de este vídeo. Trata de ayudar. Tú y yo podemos ayudar a más personas si compartes y haces que esto se pueda mover en las redes sociales. Me encantaría poder llegar a más personas y ayudarlas en ese sentido. Y, bueno, como siempre, tengo un regalo para ti. Y si has visto otros vídeos, a lo mejor sabrás que al final siempre doy algún tipo de enlace, un contenido, lo vas a tener en la descripción. Cómo mejorar tu foco para dejar de procrastinar o para reducir tu nivel de procrastinación, mejorar tu atención. Un pequeño ejercicio. Te dejo el enlace. Irás a una página, pondrás tus datos y podrás bajarte el ejercicio para entrenar tu foco, es decir, tu capacidad de mantener tu esfuerzo sostenido en el tiempo. Esto te puede ayudar, pero, repito, el gran truco está impulsar estos tres elementos y contarme cómo te ha ido en base a lo que me cuentes, en base a todos los comentarios que yo vaya resumiendo. Y, por último, prepararé vídeos de mejora, de acompañamiento a través de este canal. Como siempre, llegamos ya al final. Si este vídeo te ha gustado, dale también al like, suscríbete al canal porque van a salir más, y más si comentas algo, pues así te avisaré si le das a la campanita en el momento en el que publique el siguiente vídeo, la siguiente entrega asociada a esta temática. Y, bueno, por hoy se ha terminado y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!